¿Qué pasa compituenos? ¿Qué ha pasado? Me voy de vacaciones y nada más llegar me encuentro 100.000 filtraciones reales con imágenes de los líderes de gimnasio, de los starters, de la nueva mecánica Esto es una locura Vamos a verlo resumido en este vídeo, así que avisado quedas Va a haber spoilers, va a haber filtraciones, leaks reales Así que ya sabes, si quieres, salte Y si no, vamos a darle caña Comenzamos con los líderes de gimnasio Hermanos, tenemos imágenes de muchísimos líderes, vais a flipar Y son imágenes así un poco pixeladas No son, por cierto, filtraciones de Riddler Q, como hemos visto hasta ahora casi todas Sino que son de otra fuente, de un filtrador chino Que por lo visto ya le han tirado la cuenta, así que en teoría no va a sacar nada más Pero si sale algo más de lo que vamos a ver en este vídeo, haré otro vídeo No os preocupéis Vamos a ver las imágenes, tenemos a esta chica que tiene como un Magnemite en la cabeza Acojonante, va disfrazada de un bicho Yo no sé de qué tipo es, hermanos, es que creo que es indescifrable Tenemos a esta otra chica, tampoco puedo descifrar nada de aquí A este chico que me recuerda a Gary, no sé por qué Y parece tipo roca Porque es castaño, tampoco te puedo decir mucho más A este señor, porque parece ya un señor Que parece tipo hielo, ¿no? Porque va así como muy de blanco y azul No tengo ni idea, compañeros Ojo, tenemos a esta chica negra con pelo blanco ¿Recordáis la filtración de Riddler de una chica negra con pelo blanco Donde nos preguntaba si tenía soul o no tenía soul? Hermanos, es esta Se estaba refiriendo a esta líder de gimnasio Es que todo cuadra, es que son filtraciones reales del juego Estoy deseando verlo todo in-game Tenemos a este hombretón que no transmite mucho Para el tipo, wow, wow, no lo sé Tenemos, ojo, este dicen que no es líder de gimnasio Sino que es un rival, ¿vale? Pues un posible rival, además de la chica No lo sé, pelo rojo y pelo azul Pues no sé, debe ser del Barça La verdad es que no tengo ni idea de si es líder de gimnasio o no Pero bueno Por último tenemos a este de aquí Que es un chico Se ha confirmado que era un chico La gente pensaba que no Pero sí, es un chico Y que me parece el más místico de todos O sea, es que me cago en San Pito Pato, quiero enfrentarme a él Ya, compañeros Seguimos porque tenemos imagen De todos ellos, pues, más dibujados Para que veáis un poco cómo son O cómo serían sin ese borroso que molesta tanto Bueno, pues bastante guapos Yo sigo queriendo ver a este Pero vamos, pero vamos, compañeros Vamos ahora con los Pokémon Vamos con todos los Pokémon que se han ido filtrando Vamos a verlos todos Y por último, después de todos los Pokémon Tengo información extra, ¿vale? No de imágenes Sino más cosas que se han filtrado Que es sólo información Este es la posible evolución de Paomi Ya sabéis que se dijo que tenía evolución Pero no se sabía cuál Pues esta salió hace unos días Y la gente pensaba que era fake Pero parece ser que viene de la misma fuente china Que todos estos leaks que han salido ahora ¿Os gusta? A mí me parece feísimo, hermanos Yo esperaba un bicho tochete Y no una rata gorda con cola larga No sé Ha quedado fatal Lo sé Pido perdón Vais a flipar con lo que se viene, hermanos ¡Ojito! Tenemos Voy a hacerlo más grande Posible nueva forma de Girafarik O evolución de Girafarik Es una barbaridad esto, compañeros Tiene como los stickers De la personalización esta del propio juego Y es increíble No se ve del todo bien Pero hay gente que ha hecho fanarts Muy buenos, por cierto Del propio Pokémon Y es que es increíble O sea, Girafarik De ser un Pokémon que no me gustaba nada Acaba de pasar a ser un Pokémon brutal Para mi gusto O sea, está increíblemente bien diseñado No sé qué opináis Dejádmelo en los comentarios Si os gusta, si no os gusta Cuál es vuestro favorito De todos los que estamos O los que vamos a ver Brutal Me flipa A mí este Pokémon me encanta Seguimos Que esto no para, hermanos Tenemos la evolución De Lechon Confirmado que este No es ni un Tauros Se nota que es un toro Pero no es un Tauros Es la evolución De Lechon Y es Un toro O sea, es Es un maldito toro De verdad O sea, muy español esto Es brutal Con la cola roja O rosa No se aprecia bien Y con las patas también rosas Parece Increíble Estoy deseando ver Esa evolución de Lechon Tan Tocheta Seguimos Y tenemos un nuevo Pokémon Pokémon Flamenco Hermanos De color rosita Este no es forma de nada Este es nuevo Pokémon Y también estoy deseando verlo Porque no tenemos ninguno así Con este aspecto rosa y chulo Tiene buena pinta Seguimos Ojo Ojo Starters Información de los Starters Tenemos posible evolución Final De Quagsly Compañeros Esta parte de atrás Se está viendo desde detrás Parece ser La forma final De Quagsly Pero Como veis Está como brillando Parece que está usando La nueva mecánica De la que vamos a hablar En un ratito Y esto puede ser La parte de arriba La cabeza Aunque hay gente Que dice que debe ser Otro Pokémon Entonces Lo dejo un poco En el tintero Porque no sabemos Si es la propia cabeza De Quagsly O de otro Pokémon Pero bueno Así la veis hermanos Seguimos Tenemos Una Mongoose Pero no es un nuevo Pokémon No tiene distintos tipos Es como una variante Regional De Among Us Pues como Xelos del Este Y Xelos del Oeste O Gastrodon Pues esto es como Un Among Us De la nueva región O algo así Mismos tipos Mismo todo O eso creemos Porque No sé O sea Planta Planta veneno No sé Increíble Compañeros Yo estoy flipando Luego tenemos Un Jigglypuff Vampiro Que Con los ojos Como de haber tomado Alguna cosita Seria No sé Que le ha pasado A este Jigglypuff Dicen que le pasa Lo mismo Que a la Mongoose Dicen que es Una forma de Jigglypuff Pero que no es Con distinto tipo No lo sé Esto está sin confirmar Es que se han cargado A la fuente La han capado ya Y falta información Compañeros Vamos Vamos con otro starter Vamos con Esprigatito Chavales Esta se dice Que es la evolución Final de Esprigatito Como veis Tiene aspecto de planta Y tiene aspecto de Siniestro Como bien Se había filtrado Lo malo es que No se aprecia muy bien La imagen completa Así que le hemos pedido Ayuda a los Artistas de Pokémon Y han hecho Esto de aquí Han imaginado Como tiene que ser Completando pues Con los rasgos Como podría ser Y hermanos Ha salido Esto de aquí Que es horroroso Es horroroso Compañeros A ver En teoría se levanta Dijo Dijo Nuestro amigo Riddler Que se pone a dos pies A lo mejor es la evolución Número dos Y no la número tres No lo sé Pero a mí no me gusta Compañeros Comparado con Quaxley Que la teníamos por aquí O sea Esto Esto Tiene pinta de ser Una locura Y esto Tiene pinta de ser Lamentable Las cosas Como son Y hermanos Vamos a terminar Hablando de la nueva Mecánica Y De Un nuevo Pokémon Porque esto parece Un nuevo Pokémon O Al menos una forma De Lillip Se parece bastante A Lillip Pero Yo creo que es Un nuevo Pokémon La verdad Y esto de aquí Si os fijáis Que está señalado Con la mano Es una calavera Que está encima Del Pokémon Y adquiere el Pokémon Como un color También Extraño Pues parece ser Que esto es La nueva mecánica Y por lo visto Se puede aplicar A todos Los Pokémon Yo estoy flipando Es como un signo De veneno Y dicen que va a evolucionar De ese Pokémon A este de aquí O sea Que la mecánica Te permite evolucionar O transformarte De alguna manera Ahora hablaremos Porque hay más información No solo lo que estoy diciendo ahora Pero es una absoluta locura O sea Si esto es cierto Si este Pokémon Se transforma Con la nueva mecánica En esto de aquí Y se puede aplicar A todos los Pokémon Cuidado Cuidado Esto es por supuesto Una teoría No está confirmado Al 100% Como bien dice Blindness aquí Pero Ojito Ojito a esto Y por último chicos Os he recopilado Toda la información Que he encontrado De este Filtrador chino De acuerdo Para empezar Nombre posible De la región Paldea Por lo visto Tiene algo que ver Con la antigua Grecia No sé concretamente Los detalles Pero dicen que tiene Bastante sentido Paldea A mí me suena No sé Algo extraño La verdad Pero pangea Algo así Bueno No sé Como tiene que ver Con el viaje en el tiempo Podría ser Tres ciudades Y nueve pueblos Y por lo visto Se ha confirmado Que habrá un DLC O sea Increíble La filtración dice Que habrá DLC También Es que es acojonante O sea Increíble La mecánica Será Time Warping En inglés O Ciclos temporales O bucles temporales O algo así Y que se aplica A todos los Pokémon Es decir Los Pokémon Van a viajar En el tiempo Pero el ser humano No Es algo Es algo loco O sea Es algo que a mí Me rompe Todos los esquemas Pero que tiene Bastante que ver Con lo que se ha hablado Hasta el momento Con lo de las formas futuras Formas pasadas Buah Este juego puede ser Una rotura increíble Lo que os dije antes De que los líderes de gimnasio Tendrán algún secreto Importante Que está relacionado Con la historia O con la nueva mecánica Ok Ojo Se ha confirmado Que Fococo No es una serpiente Se espera que sea Como un Cocodrilo normal Vale En plan Cuatro patas Lo típico Un cocodrilo De toda la vida Confirmado Un nuevo Pokémon Delfín De hecho Lo ha confirmado También Riddler Q Que habrá Un nuevo Delfín Lo que todo el mundo Esperaba Tendríamos Pokémon Delfín Alucinante Y ojo Porque habrá Cuatro nuevos Sublegendarios Por debajo De los que serían Coraidon Y Midaidon Aunque hay gente Que dice que no son Cuatro sublegendarios Sino cuatro Pseudo legendarios Es que no se sabe muy bien Porque como es un Filtrador chino No se sabe Si lo han traducido Del todo perfecto Así que Bueno Pues Creo que Yo creo que van a ser Sublegendarios Y no pseudo legendarios Porque cuando ha habido Cuatro pseudo legendarios O sea que No sé No entiendo nada Nuevas evoluciones De Murcro Girafari Que es la que hemos visto antes En teoría es una evolución Y Dunspar Que ya lo había Filtrado Riddler En plan Se venía a venir Se había venido O sea Dunspar tenía que caer Pokémon que sí que estarán En este juego Komala Terjursa Whithin Kofi En la forma normal De Kanto Hundur Skawobet Garchomp Ojito Garchomp Pseudo legendario confirmado Rotom Sanflora Y Gudra No sabemos si Gudra de Hisui O Gudra normal Yo solo he visto Gudra Así que doy por hecho Que será el normal No estarán En cambio Milotic Me sorprende mucho esto Joltic Jinx Bueno Wailord Metagros Ojito Pseudo legendario Que se va afuera Golur Gubat Minior Furfrow Y no todas Las de Hisui Lo cual confirma Que habrá algunas de Hisui Lo cual es Gud 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 Y luego podemos confirmar también Lo que no hay No hay nuevos tipos Pero sí nuevas combinaciones de tipos O sea No va a haber un tipo luz Un tipo estrella Un tipo Me chupas Perdón No hay nuevas pokeballs No hay ningún starter Que no sea Los tres de De Escarla de Púrpura Obviamente No hay nueva Ibi Lutio No hay nueva evolución de Ibi Confirmadísimo Era de esperar Hay filtraciones por ahí de eso Pero Paja Y por último No habrá Mega evoluciones Habrá la mecánica esta Que ya hemos hablado Y que en teoría Tenía algo que ver Pero bueno De una manera Diferente Y nada más compañeros Hasta aquí el vídeo Qué locura Qué delix Dejadme lo que opináis En los comentarios Si estoy flipando Con haber vuelto de vacaciones Y encontrarme Toda esta información Es que Hermanos O sea Que vengo de tomar el sol Y de estar empanado en la playa Que es que Es que estoy flipando Pero bueno Espero que os haya gustado Dejadme un super like De completar Si sale algo más Os lo traeré en otro vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao